día 2 del reto de 5 días para saber qué negocio online te conviene comenzar soy jimena jaramillo y hoy estamos en el día 2 que vamos a ver hoy vamos a hablar acerca de modelos de monetización online para servicios cómo puedes monetizar en internet si es que tú vendes servicios si es que eres un consultor coaching mentor si vendes conocimiento de alguna manera enseña salvo y ya sea en el mundo offline online no importa indistintamente el día de ayer en el día 1 hablábamos un poco acerca de esto que ya no hay una diferenciación entre lo que es el mundo digital y el mundo tradicional hoy todo está conectado y tenemos que responder a esa nueva realidad así es que hoy vamos a hablar acerca de eso y te tengo un regalo súper súper regalo no te va a costar nada vas a tener acceso a algo que quiero regalarte el día de hoy porque estuve pensando mucho cómo hacer este día 2 una opción era ir a la computadora mostrarles todo desde la computadora como se hace y demás pero a veces eso se hace largo yo me emociono mucho con esa parte y puedo pasarme horas hablando sobre ese tema entonces decidí que voy a hacer otra cosa pero quédate hasta el final del vídeo porque te voy a mostrar qué es cuál es el regalo que vas a tener el día de hoy totalmente gratis no te va a costar nada estoy muy contenta porque me encanta regalar cosas bueno entonces modelos de monetización para servicios cómo es esto cuando en el día 1 hablamos acerca de que tenías que crear primero la visión del estilo de vida que tú quieres cuál es tu visión propósito la misión como quieras tú llamarlo aquello que te mueve eso que que dices ok sabes yo quiero que mi estilo de vida sea de esta manera quiero que quiero viajar o quiero dedicarme más dedicar más tiempo a mis hijos o quiero cambiar de carrera o quiero reinventarme totalmente de repente estoy haciendo esto y ahora quiero dedicarme a esto que desde niña quería hacer pueden haber muchas posibilidades inclusive mujeres que se están separando que de repente están empezando de nuevo sus vidas muchas ha sido también mi caso que postergamos mucho nuestra carrera y nuestros nuestros proyectos de emprendimiento de negocios porque nos dedicamos a ser mamás por mucho tiempo eso pasa y es natural de repente estás en ese proceso cualquiera sea la situación el paso 1 puedes ver el vídeo del día de ayer es que establezcas cuál va a ser esta visión ponlo en un vision board en un tablero en algo que tú puedas ver en un papel como sea y diga sabes yo quiero esto para mi vida esto es este es este es el estilo de vida que busco que quiero que deseo y hoy te voy a mostrar cómo es que esa visión la puedes llevar adelante vamos a suponer y el día de hoy hablamos sobre cómo monetizar servicios intangibles si mañana vamos a hablar acerca de cómo monetizar con productos físicos que eso también es parte de todo este proceso pero ya hablamos acerca de servicios e intangibles entonces modelos hay muchísimos para monetizar vas a escuchar de todo desde que contestas encuestas en internet y te pagan por eso hasta no sé hacer cursos online y que puedas recibir dinero por eso hay muchas mucha variedad muchas formas muchos vehículos entonces mi intención es mostrarte estos vehículos en las diferentes formas y que tú puedas ver cuál de ellos o si varios de ellos es el que más te atrae es el que tú sientes afinidad es el que dices sabes yo creo que puedo comenzar por este y creo que me gustaría lo siento me siento cómoda te doy un ejemplo si digamos tú eres una persona que se le da fácil enseñar a otros algo o te gusta compartir con la gente conocimiento de repente lo tuyo sea comenzar un modelo de negocio que esté orientado en cursos online en crear cursos en crear contenido y en cobrar por estos cursos hay otras personas que me dicen no sabes yo mucho esto no pero me encanta escribir entonces de pronto puedes encontrar un modelo de negocio como son los ebooks los libros electrónicos ebooks que tú puedes escribir y no solamente que tú los puedes escribir sino que también puedes hacer de esto realmente una fábrica de producción a través de personas que tú puedes contratar enseguida voy para allá de repente hay gente que me dice sabes este no quiero nada de eso no quiero ni escribir no quiero ni tampoco este hacer cursos online no quiero estar en la cámara quiero ser anónimo bueno podrías comenzar a hacer marketing de afiliados el marketing de afiliados que es una modalidad en la cual tú accedes a los links de diferentes productos servicios empresas en toda la web hay muchísimos que te dan links y cada vez que alguien compra a través de ese link estudio exclusivamente tuyo esa empresa que está detrás te paga una comisión y son comisiones muy interesantes muchas veces algunas no tan buenas y otras muy buenas y realmente puedes construir un negocio alrededor del marketing de afiliados hay varias opciones que quería darte esos ejemplos porque quiero que a medida que vayas viendo cada uno de estos tengo algo aquí no sé qué es que vayas viendo cada una de las opciones que te voy mostrando tú analices qué qué es lo que te hace más sentido por eso este reto se llama qué negocio online me conviene comenzar porque tú puedes hacerlos todos todos tú puedes monetizar de todas las formas que puedan haber en internet todas las que te puedas imaginar la cuestión es por dónde comenzar estratégicamente es más inteligente que comiences por algo que se te da fácil que tienes acceso inmediato digamos que las barreras de entrada no son difíciles te doy un ejemplo si tú quieres comenzar a hacer marketing de afiliados el ingreso para empezar a hacer esto es muy bajo en la inversión es muy baja el riesgo es muy bajo pero tiene otras cualidades o habilidades que necesitas desarrollar por ejemplo si vas a empezar a hacer páginas web no tener cierto conocimiento con la parte tecnológica o si no lo tienes contratar gente que lo pueda hacer pero igualmente tienes que conocer acerca de este medio si por ejemplo haces cursos online es saber que hay ventajas y desventajas de los cursos online y a medida que te vaya compartiendo sobre esto quiero que tomes nota de esos puntos y vayas viendo qué hace más sentido al final te voy a dejar un regalo porque todo lo que hoy estoy compartiendo contigo es parte de algo más grande y voy a darte acceso a ese regalo en un ratito más te cuento de qué se trata entonces los modelos de negocio que puedes monetizar tus servicios de los que los nombro así rápidamente a nivel de servicios y de intangibles ebooks libros electrónicos dos cursos online o membresías cualquier tipo de conocimiento que quieras vender en internet marketing de afiliados tu marca personal digital monetización con tu marca personal digital por ejemplo si eres un coaching un coach un mentor un consultor te expones en las redes sociales y eso hace que tu negocio comience a tener más entradas y software y aplicaciones en ese caso tú estás invirtiendo en hacer aplicaciones en desarrollar productos digitales digitales en base a los servicios que tú estás desarrollando entonces voy a comenzar y hay uno que es intermedio que no es ni producto físico ni intangible pero es bastante intermedio porque es un modelo de negocio muy híbrido de muchas cosas que se llama print on demand o impresión a demanda que también te voy a contar un poco acerca de ese tema entonces ebooks ebooks ventajas desventajas por ejemplo si tú eres una persona que vende conocimiento o que está en el mundo de los servicios tener un ebook es genial si es genial no es difícil hacerlo hay muchas plataformas en las cuales lo puedes hacer la más conocida por supuesto es amazon kindle de amazon pero hay muchas muchísimas esa es una primera etapa el la forma de ingreso no es tan complicada por ejemplo kindle por detrás amazon tiene una plataforma donde tú entras kdp punto amazon puntocom y ahí puedes ver cómo acceder y cómo subir con un pdf cualquiera puede subir un libro ahora tú dices bueno escribir un libro toma tiempo si toma tiempo quisieras hacer un negocio en torno a los libros lo puedes hacer simplemente tienes que ir a plataformas online donde puedas contratar personas que te puedan escribir los libros tú sólo le estás el contenido estratégico genérico y les dices esto es lo que el tema que quiero que se desarrolle y ellos lo desarrollan en el idioma que tú quieras no es tan costoso un ebook te puede terminar costando alrededor de unos 100 dólares entre el contenido y la tapa estamos hablando de un libro chiquito no corto no un tomo volumen 20 no un pequeño libro con un diseño y todo pero que tú lo puedas hacer con estas personas externas externalizando el servicio con un freelancer o con varios y imagínate que si te cuesta unos 100 y esto lo vuelve es un negocio tienes las equipos adecuadas sabes que la gente está buscando en internet sabes que hay una demanda por cierto nicho y comienzas a producir muchos de estos libros entonces haz números imagina que de pronto ya has producido no sé 100 libros 100% son 10 mil dólares en libros digitales 100 libros haz de cuenta que cada libro no sé más o menos de repente te deje 5 dólares 5% son 500 dólares al mes que podrías tener vendiendo uno una unidad de un libro al mes son 500 dólares de ingreso ya pasivo ahí estamos hablando de ingresos pasivos si semi pasivos pasivo 100% no existe así como que me voy a echar a la playa y no tengo que hacer nunca nada más en mi vida eso no existe algo tienes que hacer pero es semi pasivo es muy muy cerca es muy poco activo en realidad entonces imagina en esta dimensión uno dice pero como la gente compra esto sí claro porque no es para tu mercado estamos hablando de repente para mercados mucho más grandes globales globales el consumo en imagínate además de que si tú quisieras hacer esos libros los puedes hacer no solamente en español en inglés en mandarín en alemán en lo que tú quieras porque se supone que estás haciendo una investigación de mercado y tú vas a decir ok sabes que yo sé que hay un nicho de mercado en esto esto es lo mío a mí me gusta tejer ayer les da un ejemplo si a mí me gusta tejer y entonces yo quiero escribir libros acerca de tejer y lo maravilloso que es tejer y cómo tejer y las técnicas para tejer por decir algo así además no se olviden que es un libro digital entonces tiene conexiones dentro del libro tú puedes poner en links en vivo links vivos que cuando haces clic te puede llevar a una página en internet porque es un libro que es electrónico y eso podría este link tú podrías llevarlos para que entre no sea un curso tuyo o para que entren a ver un vídeo que estás regalando junto con eso si se entiende cómo es la dinámica de todo esto entonces si quisieras hacer negocio con eso imagínate que esta es una manera quiero darte estos ejemplos para que te vayas soltando con esta experiencia de de decir cómo quiero que sea mi estilo de vida y que de verdad diga así sí se puede se puede me voy soltando porque es como un poco con miedo al principio estamos muy muy todavía muy arraigados a lo tradicional a lo tradicional estamos viendo nuestro mercado local a la persona de al lado nuestro vecino que me va a comprar un libro que no conozco mi tía mi hermana no 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 sal de ese esquema y ayer les hablaba del mindset de la era industrial antiguo no no estamos en esta nueva era con tecnología con cosas diferentes y ahí es donde tienes que visualizar y también muy importante es que en tu mindset tengas claridad de que no estamos hablando de negocios y de monetización y de dinero que vas a recibir necesariamente de tu geografía de tu localidad de tu país puede ser que sí pero puede ser que no la mayor parte del dinero posiblemente la vas a encontrar afuera especialmente si me estás escuchando en países latinoamericanos o de habla hispana posiblemente los negocios están más afuera que adentro así que tranquilos mercado hay cursos online que les puedo hablar de cursos online yo creo que en este tiempo con todo el tema de la de la pandemia estamos mucho más empapados de esta información antes era como un curso online guau cómo será no y hoy en día todo el mundo está haciendo su curso online entender que todos tenemos algún tipo de conocimiento no menosprecias el conocimiento que tienes cualquier tipo de conocimiento que tienes hay alguien allá afuera que lo está buscando recuerda que son más de cuatro millones de personas conectadas a internet perdón de personas que sí que están conectadas a internet imagínate tomar sólo una porción de eso no necesitas todo necesita sólo un pedacito y hay muchas cosas que nosotros pensamos que otros no quieren porque para nosotros se nos da fácil un conocimiento algo que sabemos y hay quién va a pagar por esto si de repente para mí es muy fácil pero no hay personas que están buscando justamente eso alguien que les facilite esa información ese conocimiento a cambio de algo y ellos lo que tienen es dinero entonces en cursos online puedes hacer cursos online puedes hacer talleres online activos es decir nos vemos tal día tal hora y ahí nos encontramos y cursos online que los empaquetas o sea los grabas los subes a plataformas los puedes poner en diferentes plataformas en internet puedes subirlo en tu propia página web puedes hacer un curso online en un grupo en facebook es decir no hay reglas para esto realmente a veces y yo en lo personal no soy de aconsejar a la gente esta es la regla tienes que tener tu página web tienes que tener tu kashavi o tienes que tener esto en hotmail mira lo que a ti mejor te acomode no hay reglas en esto de nada en realidad y en el tema de los cursos online y vender conocimiento no hay reglas tú sigue lo que a ti te parece que se acomoda mejor contigo yo te doy algunos consejos por ejemplo en el caso de hotmart si tú estás en hotmart es una buena ventaja es una buena forma de comenzar es una buena forma de decir sabes que estoy con un poco de miedo todavía no sé muy bien qué es lo que quiero hacer no estoy seguro empiezas ahí porque porque es gratis porque tú subes tu contenido no te van a cobrar excepto cuando se comience a vender tu curso ahí van a comenzar a cobrarte recién entonces es una forma de comenzar hay gente que dice quiero tener mi página web quiero hacer todo yo adentro y sí pero es un proceso entonces no empieces por ahí si estás recién comenzando inclusive hay gente que comienza su primer curso online abriendo un grupo de facebook abriendo un grupo de facebook cobra x monto les da acceso no porque lo tienen controlado da el curso y iguala eso es todo encuentra las herramientas las herramientas están ahí lo importante es que tengas claridad en qué estilo de vida quieres en qué vas a dar cuál es tu misión qué qué es lo que quieres alcanzar con todo eso hay membresías también la gente siempre me pregunta cuál es la diferencia entre cursos y membresía bueno en el caso de los de los cursos online si eres tú la persona que está haciendo el negocio si quieres tener un estilo de vida donde sea más libre en el sentido de no estar tan atado a una comunidad entonces es mejor que hagas cursos sueltos cursos online sueltos ok la ventaja y desventaja de eso la ventaja es de que justamente te da esta especie de libertad de no tener que estar como dependiendo de una comunidad porque en una membresía pero tú haces una membresía tú le das contenido a la gente y constantemente tienes que estar renovando el contenido subiendo nuevo contenido atendiendo a la comunidad la ventaja y desventaja en el caso de la membresía la ventaja como para ti como negocio es que tienes un ingreso recurrente si mantienes una buena estrategia y un buen negocio entonces vas a tener un monto de ingresos como que es relativamente que sabes el dinero que te puede entrar la desventaja es que estás un poco más atado en este caso si la ventaja en los cursos online es que tienes un poco esta libertad pero la desventaja es que no tienes esta recurrencia tiene ciclos más sube y baja siempre tienes que estar en constantes lanzamientos para el caso de los cursos tienes que manejar muy bien el tema también de apps de publicidad invertir en publicidad sí porque no necesariamente siempre pasa así puede ser que tengas una gran comunidad lanzas un curso no haces nada de publicidad y la gente te compra pero por lo general quienes quieren lanzar cursos y vender masivamente están hacen hacen mucha publicidad entonces tienes que tener conocimientos en publicidad ambas funcionan ambas son buenas ambas es depende de lo que tú quieras hacer a mí me atraen las dos y las he utilizado las dos dependiendo del momento en el que estoy en el momento en el que estoy en este momento yo tengo una membresía de 20 dólares al mes para mujeres evolucionadas que quieren evolucionar al mundo digital porque en ese momento me gusta compartir contenido tengo el tiempo para hacer el contenido para atender una comunidad en este minuto pero la voy a tener hasta voy a probarlo un par de meses más y si no la cierro y vuelvo a ajustar otro modelo entonces a lo que me voy es tú tienes que ir viendo cómo es que tu estilo de vida que requiere que está pidiendo y siempre se los voy a recordar porque no quiero que se pierdan en el vehículo mi objetivo con estos y con este reto es que de verdad ustedes cambian su vida no que ganen más plata que esto genial yo también quiero ganar plata y estoy trabajando para ello pero el fondo de todo esto es que podamos cambiar y transformar y evolucionar en nuestras vidas marketing de afiliados les decía es una forma en la cual todos pueden hacer marketing de afiliados tú digamos tienes un curso yo por ejemplo tengo un curso puedo darle un les puedo dar un link un link para ti exclusivo de mi página y cada vez que alguien compre un curso mío a través del link que yo te di a ti si tú dices dame el link jimena yo tengo una amiga que quiere comprar tu curso perfecto aquí está el link y esa amiga compra el curso la plata entra conmigo verdad porque es mi página es mi checado es mi cajita es todo el carrito de compras y todo pero luego en el sistema con ese link de afiliado inmediatamente tu plata se separa y luego tú la recibes hay diferentes formas de pago toda la mecánica por detrás no te lo voy a explicar pero tú recibes tu plata con una comisión no sé 30 por ciento depende hay muchas variedades si tú vas y quieres hacer esto como un negocio puedes ir a plataformas como clickbank hay muchas clickbank el mismo hot mar donde se hacen los cursos vas y seleccionas y dices a ver no sé encontré este producto si quiero tener el link de afiliado de esto te lo van a dar lo tomas y no sé tú tienes un blog o lo ofreces en tu whatsapp da lo mismo y dices este cada vez que esta persona que alguien compre con esto el sistema lo sabe el sistema lo sabe recibes tu plata marketing de afiliados maravilloso yo también monetizo con marketing de afiliados es una opción muy buena me encanta porque va mucho con mi estilo de vida a mí me gusta no sé si sé algo si aprendo algo lo transmito y también quiero que sea alguien tenga eso por ejemplo a me encanta esto y si tuviera el link que lo comparto y te digo sí porque creo en esto sí o sea lo estoy viviendo eso es muy importante que sean cosas que realmente sean buenas no porque si no tu comunidad se puede este la puedes perder porque confían en ti en el caso de la marca personal digital se trata de desarrollar tu marca personal de darte a conocer tú como persona como jimena jaramillo digamos yo soy jimena jaramillo puntocom tú con tu nombre etcétera darte a conocer en las redes sociales posicionar tu marca establecerte en las diferentes redes sociales o en una generar contenido dar contenido de valor generar una base de datos tener una estrategia de email marketing y todo esto para que para que la gente te conozca más y de esa manera puedas comenzar a monetizar tus diferentes servicios esa también es una forma en la cual tú puedes comenzar a vender más servicios conocimiento lo que sea que tú tengas un besito hola tere o con lo que sea que tú tengas lo puedes hacer con una marca personal digital ese modelo de negocio es también uno que recomiendo muchísimo porque en especialmente en este tiempo y con después de toda la pandemia y de todo lo que está pasando las personas queremos hoy más que nunca hacer negocios con personas queremos ver a los ojos queremos sentir a esa persona queremos saber su nombre un logo está bien una empresa está bien eso sigue siendo parte de una estructura pero cuando yo consumo algo yo quiero ver una persona y por eso es que la marca personal digital según mi punto de vista si no voy a ser estricta con esto porque no me gusta ser dogmática en nada pero según mi punto de vista es imprescindible que todos tengan su marca personal digital desarrollada de alguna manera mi consejo en este caso muy rápidamente cómprate el punto com de tu nombre si por ejemplo jimena jaramillo punto com yo tuve mucha suerte porque hay 80 mil jimena jaramillo y yo encontré el punto com si no tiene que ser punto com si encuentras otro link ok cómprate con otro con otro con otra extensión con otro con otra sí punto com punto global esas son las extensiones punto cl por ejemplo si estás en chile está bien las locales está bien pero comprense una global una global es una que no es de tu país necesariamente cómprate la del país pero también una global eso es imprescindible es como tener el certificado de nacimiento entonces tu marca personal digital la puedes desarrollar de tal manera que comiences tú a exponerte para que la gente te conozca y aquí quiero solamente hacer una un pequeño paréntesis porque cuando se habla de este tema cuando se habla de este tema la gente me dice no es que a mí me da vergüenza es que lo encuentro muy egocéntrico tener que mostrarte y salir y yo tengo una frase aquí que te la dejo y es si eres una buena persona no mostrar tu marca personal sería egoísta sería egoísta y cuando lo entendemos desde ese punto de vista entonces dices aunque sí creo que me tengo que mostrar sí creo que sí tengo que transmitir no se trata de mostrarte por mostrarte por ay mírame qué linda que soy que no se trata de qué es lo que hay acá porque todas tenemos experiencias de vida diferentes hemos nacido en lugares diferentes nos hemos criado de formas diferentes hablamos cosas y hemos comido hemos conocido gente hemos hemos bailado hemos vivido hemos trabajado hemos hecho tantas cosas tenemos tanta riqueza cada una de nosotras de de maneras distintas y allá afuera hay gente que necesita ese conocimiento si tú lo ves desde ese punto de vista entonces ya no te va a dar tanta vergüenza de repente el mostrarte anímate a hacerlo porque hay personas como tú que van a conectar yo sé que en este momento hay muchas de ustedes que conectan conmigo y va más allá de que si les caigo bien o no pero hay algo que hace clic por alguna razón yo no lo sé ni tú misma lo sabes simplemente estoy aquí hablo saco esto que está hay personas que les va a servir que les va a ayudar yo voy a ser muy feliz y hay personas que luego también van a querer adquirir mis servicios mis productos y también voy a ser más feliz y listo de eso se trata la vida nada más no lo complique más es así de simple voy a responder aquí están dejando unas preguntas voy a responder en un ratito más entonces tenemos estos tipos de monetización ahora en la parte de software y aplicaciones es un poco una un híbrido porque es un producto informático eso es es un producto tangible pero intangible al mismo tiempo por eso lo puse ahí al medio mañana voy a estar hablando acerca de productos tangibles de ecommerce que lo conocemos más digamos de amazon y demás lo voy a hablar de esto mañana pero software y aplicación es muy importante porque porque si tú tienes un conocimiento si tú das un servicio en algo es muy probable que puedas desarrollar alguna aplicación relacionada a ese servicio o un software relacionado a ese servicio casi siempre hay algo y tenemos la idea tenemos la idea de que es muy difícil desarrollar lo que tenemos que tener no sé 100 mil dólares que nos ganemos un programa o algo que nos patrocine no puedes hacer aplicaciones muerta de la risa con algo con con software que encuentras online pon en internet el cómo hacer una app boom te van a salir un montón de opciones yo te voy a dejar algunos datos más al final del vídeo entonces esto también es una forma de monetización quiero que vayas abriendo tu mente porque te estoy diciendo cuál es el estilo de vida que quieres cuál es esa visión que estás buscando y hay un estilo de vida que tú quieres y que de repente te da miedo te da miedo soñarlo te da miedo alcanzarlo porque dices cómo lo voy a monetizar yo por ejemplo podría hacer una aplicación a ver déjeme pensar ahorita estoy pensando no sé voy a pensar en mi amiga la que les digo del tejido si no sea una aplicación para los puntos no una aplicación que pueda ver cómo el punto no sé que cómo se hace el punto tanto el punto tanto el punto tanto o de repente un juego y puede ser un juego que puedas ir haciendo tú en la vida real y el juego te va poniendo puntos y vas pasando de nivel y vas ganando premios no sé estoy inventando ahora uno dice guau está genial jimena tus ideas pero como las haces las haces con aplicaciones con software que ya existen donde tú solamente tienes que entrar construir pagar un poquito y chao así funciona este mundo digital funciona así entonces estás imaginándote cosas que puedes hacer de repente mientras te estoy hablando tienes nuevas ideas empieza algún chip por ahí a funcionar de una forma diferente quiero que abras tu mente de estos días se trata de eso de abrir la mente de abrir el corazón y de abrir la mente entender de que no es todo como nos dijeron que era y así cuadrado cerrado no hay muchas más opciones y la última que es premium de mans que es impresiona demanda impresiona demanda yo les he hablado también mucho de esto en diferentes vídeos me encanta ese modelo de negocio no lo estoy haciendo por falta de tiempo pero es mi siguiente proyecto porque me gusta mucho porque impresiona demanda es espérame un segundo si quieren dejarme preguntas por favor con gusto yo respondo enseguida te respondo en un ratito aquí déjenme si tienen un negocio y quieres un consejo déjamelo bueno primo demanda entonces impresiona demanda cómo funciona estas son empresas a lo largo de todo el mundo que tienen confeccionadas poleras gorras vasos lo que te puedes imaginar todo lo que te puedes imaginar está confeccionado hecho sí luego tú vas a estas plataformas con estas empresas y subes tu diseño digamos que subes un diseño digitalmente tú lo subes a la plataforma de ellos entonces luego ese diseño queda ahí en la web y si alguien entra y dice ay qué bonito este vaso wow si lo quiero y lo compra así clic entonces lo que hace la empresa en ese momento es que toma el vaso que está confeccionado está confeccionada está hecho está producido lo toma toma tu diseño digital de su computador pum lo sella lo imprime por eso se llama impresión a demanda porque lo imprime una vez que la gente lo demanda lo imprime los pone lo manda lo envía cobra acepta arregla hacer devoluciones hace todo tú solamente administras tu tiendita de diseños digitales aquí hay dos cosas uno es los diseños hay que ser diseñador no no hay que ser diseñador si eres diseñadores fabuloso porque te vas a meter en un mundo en un mundo realmente que te va a encantar se vas a tener muchas opciones etcétera etcétera y si es y la otra cosa es que puedes hacerlo en muchos productos en muchas plataformas diferentes las comisiones son buenas por ejemplo cuando hace dos días me llegó un mail de amazon porque yo tengo una tienda en amazon merch by amazon se llama esas con invitaciones un poco más difícil espero más adelante estarles enseñando alguno de estos modelos mientras yo lo voy haciendo en la membresía voy a estar hablando acerca de ello pero por ejemplo me llegó que vendí dos poleras 10 dólares cada una 5 dólares y yo no toco ese negocio desde hace como tres años creo y me llegaron 10 dólares y estos 10 dólares y fueron dos poleras que están ahí tiradas o sea me refiero el diseño diseño sí porque ellos son los que administran todo y cada una de esas el fide cada uno de esas programas me paga 5 dólares o sea en total 10 dólares es una gran barbaridad de dinero no pero es que es plata que está ahí que yo ni siquiera lo estoy utilizando son ingresos pasivos esos ya son ingresos pasivos realmente son ingresos pasivos bueno 99 por ciento pasivos y siempre hay algo que tienes que hacer voy a volver a retomar este negocio pronto y cuando lo haga en la membresía voy a compartir con ustedes en vivo como lo estoy haciendo normalmente hago ese tipo de cosas bueno les quiero decir les quiero contar cuál es el regalo que les voy a les voy a dejar y aquí teresa hay una pregunta dice me encanta eres muy bueno en lo que haces muchas gracias que recomiendas para ampliar el negocio internacionalmente bueno va a depender de qué tipo de negocio que tienes sí pero más o menos yo conozco lo que tú haces y vendes dudas servicios estás en todo el mundo del coaching y todo esto entonces qué recomiendas para ampliar negocio internacionalmente tomando en cuenta tu situación que más o menos te conozco una mujer joven que tiene niños y que está en todo este mundo del coaching y que das conocimiento y veo que eres también muy humana en todo lo que transmites y demás les diría a todos quienes tengan un caso similar es lo siguiente primero si tienes claridad en lo que estás haciendo si investiga cuáles son las palabras los keywords las palabras claves en internet con la que las personas están buscando ese servicio que tú tienes afuera por ejemplo si tú estás en chile y eso me pasa mucho hay que tener mucho 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 cuidado con las palabras claves porque cada país es diferente las palabras claves se van a acordar de esto el keyword la palabra clave es donde está la plata la palabra clave es donde está la plata porque porque cada vez que nosotros entramos por ejemplo a google que es un buscador y ponemos cómo hacer panqueques el buscador lo va almacenando entonces ahí tú tienes google trends puedes entrar a google trends en internet y vas a encontrar vas a encontrar si buscas digamos en panqueques entonces google te va a decir esta es la tendencia y esta es la estadística de la palabra panqueques en chile en argentina en todo el mundo en eeuu tú la vas lo vas filtrando vas filtrando qué información quieres entonces te va mostrando y te dice mira esta es la el ciclo de vida de panqueques por ejemplo estoy segura que si nosotros en google 3 no lo voy a poner ahorita principio en google trend ponemos cobit por ejemplo vamos a ir viendo un histórico desde hace dos años que nadie hablaba de cobit y no y cómo vas entonces ahí eso es un muy buen lugar para comenzar porque porque tú puedes buscar las palabras claves en google trends por eso tienes que saber cuáles son las palabras claves por ejemplo me acuerdo que cuando estaba en chile hacíamos algunos ejercicios con algunos clientes y había algo de pequeñas palabritas que cambian por ejemplo recursos humanos y de repente la gente en otras partes del mundo no está buscando como recursos humanos sino como desarrollo del personal no sé quiero que me entiendan que hay diferentes palabras para diferentes países no es lo mismo que en inglés inclusive en inglés cambia porque los británicos buscan diferente a como buscan los americanos no siempre pero en algunas cosas y en en español es mucha más diferencia porque somos 80 mil países incluidos españa que hablamos y decimos palabras de forma diferente entonces si tú quieres extenderte internacionalmente primero tienes que entender hacia dónde tratar de encontrar una palabra genérica o un keyword genérico y burpa puedes ir a google trends buscar dónde están buscando y te vas a dar cuenta te muestra todo te muestra qué países están haciendo búsquedas de qué qué ciudades dónde que están buscando por ahí comienza la investigación tú tienes que saber dónde están esas personas a las que tú puedes servir a las que tú puedes ayudar lo segundo y especialmente en el caso de chile y aquí un consejo para mis amigas chilenas las quiero mucho yo nací en chile sólo que yo no hablo como chilena así tienen que neutralizar un poco su acento el chileno o sea porque en chile hablamos muy rápido bla 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 muy agudo y no terminamos las palabras si entonces si quieren salir internacionalmente especialmente en chile y en cualquier otro país que me estén escuchando que saben que el acento está como muy marcado está bien sigan siendo ustedes sigan hablando bien todo lo que ustedes quieran pero piensen que la otra persona que los está viendo necesita entenderlos en chile pasa mucho eso sí por eso es que a veces no se sale internacionalmente las telenovelas que son buenísimas el drama y la actuación y todo muchas veces se ven truncadas por la parte de la vocalización entonces en el caso tere porque ustedes están en chile traten un poquito de trabajar esta parte si es un ejercicio que hay que hacer obligado si vas a trabajar internacionalmente y nada después es empezar a atraer esa comunidad ahora hay muchos pasos en trabajar en tus redes sociales poner los hashtag para atraer estas personas pero yo te diría que ese es un buen camino a una una opción también muy interesante es que encuentres encuentres comunidades o redes de mujeres o de lo que sea con quienes puedas trabajar puedes dar un taller gratuito y luego comenzar a cobrar y así comenzar a extender también pueden compartir en grupos de facebook a mí me pasó eso cuando estaba en bolivia en santa cruz y había yo comenzado a desarrollar mis consultorías en internet antes de irme a chile lo que comencé a hacer es que antes un año antes de irme en unos meses antes comencé a compartir en grupos de facebook de chile entonces cuando meses después yo llegué a chile ya era medianamente conocida en el mundo del ecosistema emprendedor porque la gente comenzó a verme entonces no necesitas viajar a un país para que te conozcan simplemente viaja pero a través de la tecnología en las redes sociales los grupos de facebook también ayudan mucho mucho con eso bueno respondí la pregunta y este es este es el regalo pueden entrar a jimenajaramillo.com hoy hemos hablado acerca de modelos de monetización para servicios en mi coworking yo tengo un coworking digital 100% online si en este coworking que es para evolucionadas ustedes cuando entren les estoy dejando el acceso a los videos en detalle de mi curso es un curso pagado que lo estoy dejando abierto solo por estos días durante los días que vamos a tener el reto es decir hasta el sábado tenemos el reto y hasta este 31 de julio va a estar abierto estos videos hoy mismo lo voy a abrir en un momento más así que pueden inscribirse ya no más van a tener acceso a para que puedan ver cómo funcionan los ebooks cómo funciona el tema de cursos online de marketing de afiliados lo que hoy hemos hablado que puedan ver los videos de ese curso sin costo totalmente gratuito aprovechenlo porque estoy haciendo eso porque quería yo mostrarles un poco más acá pero la verdad es que no terminamos nunca y ahí ustedes van a poder ver los videos con calma y tener una idea más clara técnicamente hablando de cómo funcionan estos modelos así es que les mando un abrazo espero que les guste mi regalo vayan a jimena jaramillo puntocom entran al coworking totalmente gratuito y ahí van a poder ver los videos de lo que hoy hemos hablado pero en detalle de estos modelos de negocio quiero que cambien su vida quiero que de verdad este vision board que están armando este estilo de vida que quieren tener digan hoy sí lo puedo hacer lo puedo hacer un abrazo hola mauro cómo estás gracias a todos los que están dejando andre gracias a todos los que están dejando mensajes me encanta verlos volviendo aquí hacer videos de nuevo también les voy a estar contando el día de mañana es el día 3 y el día de mañana vamos a hablar acerca de cómo monetizar con productos tangibles con productos tangibles hoy hemos hablado de intangibles de servicios que podemos hacer con con marca personal con software con marketing de afiliados con cursos online con ebooks con todo este mundo más intangible que no es en productos tan físicos sí y mañana hablamos acerca de amazon vamos a hablar acerca de dropshipping a un poco de ecommerce como podemos hacer algunas páginas web y les voy a tener también otro regalo o mañana les tengo otro regalo así es que gracias por haberme acompañado el día de hoy les mando un abrazo súper grande gracias por sus preguntas gracias por estar por sus mensajitos por sus corazoncitos los veo el día de mañana en el día 3 vayan a jimena jaramillo puntocom métanse al coworking online digital gratuito y los veo mañana bye bye adiós y Gracias.